María, María es un don, un poder, una magia, una fuerza que los alienta Una mujer que merece vivir y amar como otra cualquier del planeta María, María es el sol, el sudor, el color, es la dosis más fuerte y lenta De alguien que quiere reír cuando debe llorar y no vive y es la que revienta Hay que tener mucha fuerza, tener mucha raza, tener muchas ganas siempre ¿Quién está en el cuerpo esa marca? María, María confunde dolor y alegría Hay que tener mucha magia, tener mucha gracia, tener fantasía siempre ¿Quién tiene la piel marcada? No se le extraña manía de creer en la vida ¡Gracias por水 cá. ¡Gracias por水 cá. Hay que tener mucha fuerza Tener mucha raza Tener muchas ganas siempre Que trae en el cuerpo esa marca María, María confunde dolor Y alegría Hay que tener mucha fuerza Tener mucha raza Tener muchas ganas siempre Quien tiene la piel marcada No será extraña manía De creer en la vida Ae, ae, ae Ae, ae, ae Ae, ae A la, 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 la Ae, ae, ae Ae, ae Gracias Gracias, 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 gracias Gracias Ae, 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 ae Ae, ae, ae La, 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 la La, 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 la Gracias